Mi nuevo libro, Una abuela normal, la búsqueda del cucharón perdido, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, no te lo pierdas. Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox, hoy estamos acá en Brookhaven, a ver si me está por hacer de noche en cualquier momento. Porque el día de hoy chicos, vamos a jugar a Brookhaven, pero no podemos romper las reglas, podremos, bueno, ya empecé rompiendo las reglas, no puedo estar parada en el medio de la calle, ¿qué me pasa? O sea, ay Dios mío chicos, esto ya empezó siendo bastante difícil, rompo las reglas siempre y creo que no me di cuenta jamás. Pero bueno chicos, antes de empezar el video, quiero decirles que si les gustan mis videos, no olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal también. No olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team normal, así que vayan a decirlo así, vamos a empezar. Ok, ahora sí, vamos a spawnear nuestro auto porque tenemos que ir a comprar nuestra casita, vamos a poner el auto. Ay, ¿qué le pasó a ese auto? De la nada, ay no, no lo puedo dejar así, ahí está. De la nada como que el auto ese se volvió loco y le faltaba una rueda, qué onda. Bueno, vamos a venir por acá, que se está haciendo de noche, tengo que venir por las líneas estas las que corresponden, no me puedo cruzar ni nada, tengo que ir por el lado derecho. A ver, me voy a comprar una casa, ay ya me fui para cualquier lado, voy a estacionar bien, listo, ahí está, estoy perfecta estacionada chicos, no estoy rompiendo las reglas hasta ahora, bueno, en realidad sí ya rompí. Pero no importa, vamos, como que no hice nada. A ver, vacante, sí, vamos a comprar acá, qué casita vamos a poner, vamos a poner una de las casas modernas, esta yo no la vi, así que vamos a ver qué onda esta casa. A ver, a ver, a ver, dale, 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 que se spawneé de una vez, a ver, lo único que sí quiero hacer es cambiarle el color porque no me gusta, es demasiado oscura. Qué onda con esto, a ver, vamos a ver, le vamos a poner de color rosita, ay no, ahora es demasiado clara, vamos a poner la color blanca, ahí estamos, ahí sí me gusta. Y me parece que al auto lo vamos a tener que dejar en el garage porque no lo podemos dejar acá en la calle, así que vamos a abrir el portón y ahora sí vamos a entrar nuestro autito, ahí está. Bueno, vamos a entrarlo desde atrás, pip, 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 ay ya, chicos, ya, no, me fui para cualquier lado. Ok, vamos a ver ahora, vamos, dale, Beli, dale, dale, entra maldito auto, ahí está, perfecto, chicos, perfecto. Ahora sí, bueno, vamos a dejar, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde están los controles de la casa? Ahí está, listo, y vamos a inspeccionar, ¿qué onda esta casa? Porque yo esta casa no la vi, ay, me encanta, es hermosa, miren el jardín que tiene, chicos, súper moderna, miren la computadora está acá, ¿qué tenemos acá? Ah, bueno, acá tenemos el auto, no había visto, a ver, ¿qué tenemos por acá? Me encanta, ay, esta casa es hermosa, ¿por qué no la vi antes? ¿Vieron cuando se preguntan por qué no vi esto antes? Bueno, así estoy ahora, ay, cero privacidad tenés acá, pero bueno, igual, está súper linda. Miren lo que es esto, bueno, ok, me parece que tendría que ser con el 24 horas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer, chicos, voy a ir, ¿y esto qué onda esto? No tiene absolutamente nada, bueno, me voy a ir de la casa porque tengo que ir a comprar mucha comida, no compré nada para comer, ¿dónde está la salida? Hasta acá, ok, otra vez vamos a sacar el auto, aunque no tendríamos, ah, son las 8 de la noche, bien, es temprano, todavía no cerraron los mercados, vamos, Meli, vamos, ¿qué tenemos que ir a comprar? Tenemos que ir a cargar nafta, tenemos que ir a cargar nafta, así que vamos, corremos, cargamos nafta y ahora sí, listo, ahí está, estoy en el medio del paso, pero bueno, no tengo que romper las reglas, Meli, te tenés que poner en un costado, ¿no? En el medio, porque si viene otro auto, cosa que no va a venir, no va a tener lugar para cargar nafta, ahí estamos, listo, ahora sí, cargamos, ponemos acá, listo, ahí está, que se llene el tanque, que se llene, y yo mientras tanto me quedo acá sentadita esperando a que se llene, o le ponemos 3 cuartos de nafta, bueno, sí, porque no puedo esperar tanto, listo, ya está, no, que no me dejas sacarlo, ah, ahí está, listo, ya está, ahora sí, ahora sí nos vamos a ir a comprar muchas cosas, ay, 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 no tendría que haber hecho eso, ya estoy rompiendo las reglas, si está el semáforo en verde, sí, está el semáforo en verde, ok, vamos a ir al supermercado, ¿dónde nos podemos estacionar en el supermercado? ay, me estoy estacionando mal, ok, ahí estoy perfecta, listo, vamos a ir al supermercado, vamos a comprar un poquitito de pan, vamos a comprar, uy, doritos, vamos a comprar doritos, y vamos a comprar una manzana, listo, una manzana, y dame mi maldita manzana, no me quieren dar una manzana, ahí estamos, vamos a pagar, ¿dónde pago esto? listo, chicos, ¿no hay para pagar? ah, sí, hay acá, o sea, es como un autoservicio esto, porque no hay donde pagar, ah, tengo que poner la tarjeta, ok, bueno, ¿cómo pago con la tarjeta? acá, listo, pongo la tarjeta, porque no puedo romper las reglas, no me puedo ir sin pagar, chicos, ahí está, listo, ya pagué, y ahora sí, ¿qué más podemos hacer? a ver, no sé, hay tantas cosas para hacer, pero son todas rompiendo las reglas, chicos, bueno, ok, me voy a ir, ¿a dónde me puedo ir? a tomar un helado, sí voy a tomar un helado, ay, aunque ya es re tarde, van a cerrar en cualquier momento los locales, sí, me voy a ir igual a tomar un helado, y después, ¿saben qué? me voy a ir a la playa, sí, me voy a ir a la playa, porque siempre quise ir a la playa de noche, bueno, y acá otra vez tengo que pagar, chicos, porque no es que, como hago siempre de que me voy y no pago, no, ahora no puedo romper las reglas, así que tengo que pagar, a ver, vamos, vamos, Meli, dale, corre, 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 listo, ahora sí, vamos a irnos a la playa, sí, vamos a la playa, a ver, ¿dónde estaba la playa? ¿dónde estaba la playa? allá está la playa, está derechito, derechito, ok, bien, estamos yendo bien por ahora, estás todo, ey, que lento que va este auto, ahora que me doy cuenta, está todo súper, pero súper bien, tendría que ir a sacar plata al banco, porque con todo lo que me gasté de la tarjeta, ya no me está quedando nada, a ver, ¿dónde puedo aparcar mi auto? no hay para aparcar el auto, bueno, ¡ay, no, chicos, ya rompí la regla! ya me acabo de estrolar contra un, ¿cómo se llama esto? contra un cosito de la luz, ok, bueno, vamos, qué lástima que no puedo traer mi, ¿cómo se llama esto? mi casa acá, chicos, estaría tan lindo tener una casa en la playa, qué cosa más hermosa, a ver, ¿qué tenemos por acá? ¿qué tenemos para hacer para entretenernos? tenemos el celular, tenemos una tablet, tenemos una computadora, tenemos una cámara de video, ¿qué más tenemos? una pistola, pero no podemos sacar una pistola, Dios mío, eso sería romper las reglas, ahí está, ¡ay, tengo comida! ahí tengo una hamburguesa, uy, aunque no tengo que comer en la playa, no, 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 porque eso sería romper las reglas, ¡ah! ahí está, bueno, ¿saben qué? mejor me voy a ir a mi casa, porque es súper tarde y tendría que estar en mi casa ya, así que, bueno, ¡ay, ay! ¡no, chicos! estoy rompiendo las reglas, todo mal estoy haciendo, no tendría que haber hecho eso, ok, ¿qué es esto? una pista de patinaje, ¡ay! está súper piola, me encanta, paren, 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 yo me voy a estacionar acá, total, esto no es romper las reglas, supongo yo, así que vamos a venir, vamos a agarrar, ¿dónde están las patinetas? ¡ah! cae una patineta, chicos, miren, ¡uh! tengo una patineta, ¡yupi! ¡ay, qué lindo que es esto, me encanta! ay, aunque medio aburrido, es como que no puedo hacer ninguna pirueta, nada raro, nada, nada, ya me aburrí, ya me aburrí, ay, es que esto de no romper las reglas es tan aburrido, chicos, es como tener, no sé, una vida normal, no me puedo romper las reglas, ¿otra vez? ¿otra vez? auto, por favor, no me dejen los neumáticos en la calle, ay, chicos, esto de no poder romper las reglas me está matando, no puedo hacer absolutamente nada, además, si ahora estuviera rompiendo las reglas, podría estacionarme en el cordón rojo que dice no estacionar, podría entrar al coso de la policía y robarme el helicóptero, ya fue, chicos, ya fue, listo, ya está, me cancelo, dejo estacionar al auto en el medio de la calle, me voy a robar el helicóptero, ya está, no me importa nada, ya me cansé de hacer las cosas bien, ahí está, bueno, esto, chicos, no se aplica a la vida real, en la vida real hay que seguir las leyes, hay que hacer las cosas como corresponden, ahí está, ¡ay! no te la puedo creer, ¿funciona? paren, 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 no me jodas, esto funciona, yo pensé que no funcionaba, ay, chicos, me parece que estoy, estoy rompiendo las reglas más que nunca, ¿qué onda con esto? no, 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 me voy a trolear contra el coso de la policía, ¿qué onda? pero ¿por qué no funciona? ¡ay, Dios! creo que ni en mi video de rompiendo las reglas por 24 horas había roto las reglas tanto como en este momento, o sea, estoy andando en el helicóptero, pero el helicóptero está andando al revés, me llevé el helicóptero de la policía, chicos, no, no lo puedo creer, estoy cada día peor, pero este reto la verdad que me salió peor de lo que esperaba, ay, miren, miren, ahí me estoy enderezando, ¡wow! y me voy a aparcar en cualquier lado, no, pero es re difícil, ¿eh? esto es re difícil, pero bueno, chicos, ¡ay! ¿qué pasó? desapareció el helicóptero, ok, acá no pasó nada, yo no hice nada, yo no rompí las reglas, pero bueno, chicos, quiero decirles que espero que les haya gustado el video de hoy sin romper las reglas, aunque al final terminamos rompiendo absolutamente todas las reglas, pero no importa, espero que les haya gustado el video de hoy, si les gustó, también olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal, también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team normal, así que vayan y síganlos, y ahora sí nos vemos en un próximo video, ¡chau! ¡Suscríbete al canal!